Yo estoy en la casa de mis padres y recibo una llamada de un número desconocido. Me dicen que si me pueden hacer algunas preguntas personales, pero pues me aparezco a las 4 de la tarde, al día siguiente. Me pidieron que hablara sobre mí, qué yo hacía, qué me gustaba hacer. Me encantaría ir tal vez a una ópera o algo. Querían acompañarme a la ópera La Traviata en Nueva York. Gracias al Banco Popular. Y loca por contárselo a todo el mundo y no puedo. Pues me fueron a recoger a mi casa, me trataban todo el tiempo como una reina. Cuando salimos hacía un frío increíble. De ahí nos fuimos para Times Square. La gente preguntaba por la calle quién yo era. Todo el mundo pensaba que yo era alguien famoso. Llegó el sábado y fuimos a Central Park, donde estaba todo nevado. Un paisaje... Era como estar en una postal. Pero no nos acordamos que faltaban los zapatos de la ópera. Fuimos nueve personas a comprar los zapatos de la ópera. Y tenían un maquillista profesional para que me pusiera así, toda guau y espectacular. Me puse mi vestido y llegó el momento de ir a la ópera. La ópera fue espectacular. Fue muy emocionante. Porque en verdad era algo que yo nunca había hecho. A mí me gusta mucho el belcanto, me gusta la música clásica. Pero nunca había estado en vivo en una ópera. Y se sienten muchas cosas lindas, se sienten muchas emociones. Y fue una noche espectacular. Fue una noche muy, muy bonita. Y obviamente la ópera, algo que es mi primera vez. Había escuchado cantantes líricos, pero nunca había visto una ópera por completo. Y mucho menos en Nueva York. ¿Qué más se puede pedir?